Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Monstroom Vamos a comenzar un nuevo capítulo, porque otra vez me violaron en el episodio anterior Créanme que esto no es nada bonito para mi estar jugando a este tipo de juegos Pero bueno, espero que les esté gustando Estos videos son dedicados para Mariana Giselle o Giselle Berry Que se acaba de poner así de nombre, veo que le encanta ver que me espanten Y cosas así extrañas, pues bueno, espero que les estén gustando estos videos Queridísima amiga o amigo, no sé si sea tu novia o seas tú, pero bueno En fin, como se vamos a continuar, me dejaron en el pinche baño donde no hay nada normalmente Y vean, ya le bajé la gama, cabrón, y no está tan oscuro el pedo Sale, aquí todo hace ruido, güey, no lo pueden hacer con cuidadito, güey, nada A ver, ya tenemos otra nota, la nota, no mames, otra vez la nota 10 Faltan un chingo de notitas Hay que cuidar la pinche lamparita porque se le acaban las pilas Let's control and move forward Ah, no mames, se puede ser agachado Pero es que no entiendo de qué sirve que te agaches, güey Oh, que no es con el E, güey Ah, no, 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 no voy a correr, güey No, mames Uy, hay sangre ahí, ¿vieron? Hay sangre ahí No, ni madres, yo no salvo Oigan, a alguien se le cayó su salsa patacos, carnales Oh, aquí está esta madre Rápido, 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 rápido ¡Rápido! No, ching ¿Qué pedo? Uh, ya valió, ya me empezaron a empezar a dar esas lampaditas Ya está bien de la ñonga ¿Qué es eso? Oh, es una pistola de bengalas Muy bien Ah, güey No hay nada No hay nada Puta, qué raro, güey Son unos pinches desordenados Todo tienen afuera, güey Para más rápida accesibilidad, ¿verdad? Una radio Nada, no se puede Una taza ya valió madre La luz Ok Oh, y aquí también te dan para esconderte, güey Pinche lagazo Órale, güey Las cámaras Esto de qué ¿Dónde chingado será esto? Ora, puta Escuché un paso Si es una puerta de metal Yo creo que No se pueden meter Y si se verá cuando pasen o no O nada más está así como que pinche imagen culera Escucho algo Hijo de la Está bien oscuro Está bien oscuro Y mi mouse no cabe aquí Otra pinche taza, güey ¿No puedo dormir? No Siempre hay que meterse en el segundo Porque ya ven que Los monstruos, los que revisan Siempre Revisan el primero, güey No quiero salir a huevo Me está obligando el juego a salir, güey ¿Dónde está madre la de Javier? Oye, ¿escucharon? Ya quiero que se acabe, güey El bien playa el chile Hasta el momento Pues está bien relax Te dan como cinco minutos Para que te vayas preparando Para el desmadre, güey Siempre Cierra el hijo de la chingada Ay, güey No mames Yo estoy tan nervioso Ya tengo hasta comenzar Son por todos lados, güey Espérate Quiero salir Exactamente Cinco pinches minutos Son los que te dan, güey Para que te vayas preparando Lo que no sé Si al grandote También le echas la luz Y acá te O sea, pendeja Me hubiera quedado En el cuarto de las cámaras ¿Qué escuchó? Ay, sí Lo puedo quemar, ¿no? Riego cincho También, güey No sé Para qué sirva Pero Bueno, güey Típico Siempre hay un encendedor En los juegos de miedo Por ejemplo En el Resident Evil 3 También había un encendedor Que luego Luego lo utilizas, ¿no? Pero pues Ahí viene Sí Ese es el grandote, güey Se ve su luz, güey Ya deja de estarte Paseando por aquí Culero No me va a dejar salir Bueno Sirve que probamos La lamparita encima de él A ver si A ver si también Y la pendejamos, ¿no? Y bueno Creo que no les avisé En este video Pero pues Discúlpenme Por las palabrotas Que voy a mencionar, ¿verdad? Que no me gustan Estos juegos, güey Pero pues va Pues me estreso Y grito Pendejada y media Ay, hijo de puta, güey Ay, no mames Es donde comencé, güey Vamos al cuarto de cámaras Porque igual Y se puede ver Aquí ese güey, ¿no? Que la neta Sería una salvación Hermosamente chula Hasta arriba Tener el cuarto oscuro Así ¿Saben de qué sirve? De que ese güey Si lo puedes ver Porque trae luz En la queta Hijo de tu ¿Cómo? Ahí está Puta, no se asoman Mis madres Muy bien ¿Qué hago, banda? No mames No sé ni qué hacer No mames Ahí no quiero La valió madre Por aquí anda ese güey Ah, como es Pinche boca inútil De miedo Si abre la puerta Esto ya me chingué No mames Que también te huele Está corriendo, güey Oh, es un fusible esto No mames No mames Ay, no mames Ahí está el culo Cérale, cérale, cérale Cérale, cérale Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba el culo Me están sudando las manos Vino, ojete, güey Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Ahí viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Cérale Pero no conmigo afuera No seas idiota Estoy encerrado otra vez Aquí en la pinche cocina También sirve de que pues no te ven, ¿verdad? Pero pues también tú no ves Así que estás viendo y no ves Hijo de puta Está en la izquierda Ya sé ¿Verdad? Hasta abajo en el submarino Hay un puto güey invisible O transparentoso Aquí está este güey Y afuera hay uno Morado No mames Esa es la salida Bueno, para estar afuera, güey No, no mames Pinches luces parpadeantes Del coño, güey No mames Ah, la puta madre, güey Ya valió verga esto Mames No mames Si fuera yo quito Todas esas rejitas Cabrón A lo pendejo Y ahí me meto O aquí, güey O sea Nuestro amigo Es este estúpido Para eso Puta, no se me ocurre Cuando estoy espantado Cuando estoy espantado No se me ocurre hacer Nada, güey No, 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 no A la puta madre Levántate y corre Como puto No, me hagan Neta me jalo Ay, no mames No, porque ¿Saben qué? Me han levantado Volteado Lucecita en la jeta Pac, pac, pac Me ha hecho a correr, güey Abro la puerta Me meto al pinche casillero Y listo, cabrón Pero a huevo, güey Qué mamada, güey Yo ya estaba en la cocina, güey No, señor ¿Qué hora se metió? Uy Madre, güey El pedo es que ese güey Aunque esté oscuro Sí te ve Porque pues trae luz En la jeta, güey Ay, cabrón Pinche sigilo a full Aquí tienes que tomar Un chingo de sigilo, cabrón El pedo es que Si te vas agachado Vas bien lento, güey No te escucha, güey Y casi no te ve, pero Pues vale, cacagua Te va Estoy bien nervioso Bien nervioso Bien estresado Me duele la espalda No siento las manos Me están sudando Ay, no manchen Está bien Gacho este pedo, anda Ustedes se manchan Esto es su culpa Yo lo sé Bueno, amigos Pues hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Acuérdense de compartirlo Con sus amigos Próximamente Pues yo creo que voy a estar Siguiendo Subiendo videos De terror y horror Y lo que sea No sé qué Qué diferencia tenga El horror y el terror Pero para mí es lo mismo Hay sustos Y te espantan Y valiste caca Y listo, ¿no? Pero pues bueno Nos vemos en la próxima Bandita Chao